Si yo vine al mundo y me dejaron que siguiera adelante, es por algo. No recuerdo mucho, pero recuerdo cuando me llevaban a hacer los estudios. Ella estaba chiquita, tenía como un año apenas. Le dábamos biberón y lo vomitaba. Empezó con calentura y ya la llevamos a un doctor y le hicieron una resonancia. Nos dijeron que tenía un tumor de Williams. A mí me llama la atención cantar y bailar. Porque yo siento que cantar es una emoción muy bonita al estar sintiendo y expresándose. Siempre fue bien sorriente y bien alegre. Desde chiquita ella empezó a querer cantar, a bailar. Como veía a su papá, siempre le llamaba la atención. Agarraba el micrófono y se ponía a cantar. Gracias a Dios ya está libre del cáncer, venció el cáncer, pudo salir adelante. Si Dios le dio una segunda oportunidad es porque se lo merece, porque es una gran niña. Porque tal vez ella pueda ayudar a más personas a salir adelante, a que le echen ganas. Uy, me gustaría ser cantante famosa porque puedo decirle a las personas en las canciones significados de la vida y hacerlas que se sientan conmovidos y sigan adelante. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel servir.